TRIPLES DUO GUES Y solo Q la verdad Yo no le he echado No pasa nada, no he echado nada de tiempo a triples ¿Llegas? Yo es que he empezado esta temporada 1500 Voy a petar ese tiempo Tengo 0 literal, no me apareció Me ha empujado pero le he robado Hostia se le ha dado Llego, llego, llego Tengo 0 Si, voy ahora, vale Le he petado no llega Va a chisear, nitro Voy a aguantar ese Voy yo, llego yo No llego ahora, tiempo Si, es la sigo Se la ha comido eh, puedes meter tiro ahí Va palo, cuidado Tengo 20 voy a esperar Uff, estamos pozo, te va a petar maybe Llego yo, tengo 0 Tiento tirar, es gol creo Llego, uff ¿Vas a esperarme? Me he quedado derecha Pero si, yo no he jugado nada Tengo que jugar más ranked Porque me quedo atrás y luego me tocan esta peña ¿Sabes? Y es una pereza que te cagas Pues eso tío Y me ha salido bien eh, no he tenido mala suerte hoy la verdad He de decirlo Yo ahora es que grinde 2s en un día Si, lo cual que tocó conmigo muchas lobbies Si, estuve en 1900 de ayer Que me tocó creo que 2 contra ti Y 3 contra ti, creo que gané como 8 seguidas o 9 Si La típica racha buena Y dije mira, no voy a tocar 2s hasta que suba 3s Pues si, la verdad Y solo Q menos Porque se me ha perdido tiempo ¿Estás en streaming eh, esta que? No, yo ahora no, no Es que me da mucha pereza Me he tenido que ir eso una hora y me he pirao La verdad A ver quizá grabo por si sale algo Pero nada, ya está, nada más Si a veces da un poquillo de palo Pues yo, le doy un toque tú Venga Voy para atrás Te voy atrás del todo Puedes girarte si quieres Voy yo, voy yo Te voy ahora, espero el de paso Te voy a la demo Un toque Me voy a intentar tirar al medio del tirón Vale Vaya un toque mierda Vete, vete, me voy para atrás Te voy al tiro ahora Vale, ya estoy Va afuera Vale Te voy atrás tuyo Voy yo Si, voy atrás Tuya No, te bola, te bola La gana eso Nice Acompaño medio Joder, no salta ni nada tú Que tengo aquí por gente Que alegría Buen tiro, buen tiro Madre mía Se lo ha hecho de noche No se le oye nada Vale, ahora le suelo el volumen Te lo tendré bajado It's fair, muchas gracias por el prime tío Me voy a apoyar estos dos mesazos tío Me voy a atrás tío Me voy a atrás tío No llevo ni el coño No llevo ni el coño Nada, si me vas aquí Por atrás Priampeo Buenísimo Eh, voy a intentar petar No salta Ah, va a ter leo eh Buenísimo Yo te barro el camino Soy una escoba A ver Eh ¿Hablas también? Hola, hola, hola Quizás soy yo eh Porque como me he cambiado de cap de hoy No, 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 soy yo Puede ser que sea yo Lo más probable eh ¿Hablas? Hola, 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 hola Eh A lo mejor ni siquiera es que se te oiga Porque no está vinculado Porque cambié el casco También ya hace poco Cuidado No llego Oye, oye Ah, me llamo después de esta partida Eh Creo que llego Va a gol Hostias Ah, no, pero, pero Es que se me jodió el casco del Duyetti Y me compré uno y lo he cambiado hoy Yo estoy reponiendo de ti Pero claro, no te escucha nadie Ah, no me escucha nadie en tu directo Ahora sí Ah, vale, digo Voy a decir para ahora paneables A ver qué pasa No, no, no Bueno, mal que no Estoy ya Vale, ahora bajo un poco Si se te oye muy alto Decidme como se le oye, gente Ahora Creo que se te oye un poco alto solo Pero no, que me digan Lo que me dio ¿Tiempo? Estoy medio ¿La pasa medio? Voy a hacer un musty ¿O tiras? Bueno, lo he intentado, ¿no? Nice ¿No? La voy a dejar y me voy para atrás Voy a moestar Me ha caído encima Perfecto ¿Me puedo petar? No, 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 no Pues nada Perfecto, honesta, ceroísimo Le he petado Es buena Uno por uno, tiempo Ah, que rostico Voy a intentar chasear de una ¿Otra? Estoy en medio Nice Me va a venir el tío detrás ¿Llegas? Cero boost Ay, se ha parado tú Queda atrás ¿Va a hacer fake? ¿Luego yo? Corto yo Vale, buena, sí Me he quedado atrás ¿Medio? La toco, sí Está ahí, cuidado La voy a esperar Llego yo Me va a venir a petar el otro, supongo Sí Tengo cero Voy a pillar back No me sale Voy a hacer fake Yo también estoy detrás del todo pillando pads Voy ahora Ahora sí, lo tengo Tengo cero, eh Voy otra Nice Nice Sí No, se va para allá Llega ya el guarro Ah, se la mete en propia La única vez que he perdido hit dobles Algo así, la verdad Se ha metido en propia por la cara mi compañero En un overtime A mí me queda cada simio Me toca cada simio en 2S Cuidado, demo Sí, sí, a mí también En 3S me da un poco igual Porque sube jugar con gente Aunque, tú dices, bueno De nivel, quizás no... Bueno, porque te has jugado bien, ¿sabes? De hecho, has hecho equipo hasta con él, ¿sabes? Pero... Sí Igual, pues en su momento también ha jugado bien Pero yo qué sé Si juegas de chill Y juegas mucho mejor Y subes mucho más fácil Si gano Widi Sube al top 10 del mundo Ya empezamos ganando De hecho... Empezamos tan bien Que han entrado hasta celebrar antes En la habitación de Stake Sí, la verdad es que Papastake ha venido aquí a bankearme No te va a engañar Un grande Papastake Ya me ha jode Me ha jode la intro de Youtube Ya no puedo más No, pero... ¿Voy a pillar el nitro? No te doy nitro Cuidado F Es que cómo voy a subir al top 10 Es que me voy a tropear a tu Intro ahora de Youtube Vamos empate ¡Dios! Gente, a una partida del top 10 del mundo Let's fucking go, boyo Vamos Y se gana, ¿verdad? Y hay que ganar a Widi A Widi Bonka Bueno, y el DOSIK este que casi... El DOSIK este que tiene casi dos mil... Casi dos mil y no sé ni quién es ¿Tuya? ¿Vas a hacer fake? Te he volado uno He dado bloqueado Tienes tiempo, han volado los dos ¿Le va ahora? Y se tira, qué cojones Me estoy de atrás Voy a pillar el nitro A esperarme Cubro medio yo, cubro medio yo ¿La tuya? Estoy en medio Si no me la puedo meter Eso, pero no, eso No sé si llega, eh Vale, vale, vale Bueno, seis puntos humildes Vamos Bueno De hecho, espero que te den más de seis Pero para ganar Porque, bueno, estabas igual ya top diez Pero quiero que estés top nueve Y creo que necesitamos mínimo cinco Eh, 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 eh Que voy a ir a petar Tengo mis dudas Te voy a petar otra vez, eh Cuidado el prión La toco, la toco Bueno No tengo gusto Pinch Aprovecho este bompeo Para acercarme más Vamos a esto porque tengo cero Vamos Ok La dejo Porto ¿O qué? No puedo hacer nada Voy a esperar Voy a chutar directo Ya, peto a otro, eh ¿Sí? Ah Llega, llega Control aquí y voy ¿Puedes? Voy yo, sí ¿Medio? Ah, intento... No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Quiero que llegas, eh Vale Tengo atrás Tengo atrás Corto y voy otra El Willy este El Willy Wonka Tiempo Estoy izquierda delante Cuidado Le robo un intro y bajo ¿Sigo? Estoy por medio No sé si sirve Está bien Voy otra Estoy atrás del todo Me tira de una, tú Vale, me la paso Otra vez Te la sigo, eh, si quieres ¿Sí? ¿Puedes? Estoy en medio Creo que sí Voy a hacer fake, voy a hacer fake Me va a pasar Tiempo, tiempo Me quedo derecha A ver si me aparece el boost Ahí está Dentro de él Sí ¿Mana? ¿Otra? Te he matado Mana demo No tengo nada, eh Es open Hostia No me ha dejado el segundo jump Apareció igualmente Da igual, sí Mira, le peto aquí Hostia Willy Hostia Willy Willy No estaba en los NFTs Estaba grindeando Rocket No nos lo dijo Hostia, ¿Sabes quién jugó el otro día Rocket? El XQC, tío Hostia Estás quiénes, ¿no? Sí, sí, sí Tenía 70.000 viewers así jugando al Rocket, tío Y no era malo el tío, eh Para ser la primera vez que jugaba, tío Era... ¿Porto? Voy yo Hostia, estoy ahí No voy yo Venga, tú vaya tiro No llego yo, eh Estoy atrás sin boost Va uno Tienes el boost de ahí Ha fallado el boost Bien, menos mal No tengo boost ¿Medio? Madre mía, tú me has dado 20 veces, loco A ver si puedo matarlo No, no, era open Es que, tío Me ha rayado el pavo este Me ha venido a petar 3 veces Y me ha dado las 3 veces, tío Como es tan randy el puto ki de este, tío Y he fallado luego, la verdad Pues venía ya de saltar raro, tío No venía el tío No entendía nada Acompaña Igual, mía Le metemos aquí Ah, vale Ha fallado, le he robado el boost además Y te va De verdad, que pesado No sé por eso, tío, la verdad Bloquea ¿La dejo? Si Ve a ir derecha Te arroba el boost De verdad, que tío es más raro en match ¿Monto qué? Muy bien, no tengo nada Vale ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Deja la? Ok ¿Otra? ¿Llegas? Más una whatsapp Un saludito No te he escuchado Aguanta atrás, ¿cortas? Si Sago cero Voy yo La dejo Vale, vale ¿Una? Vale Sí, ¿verdad? No tengo nada que hacer aquí Está bien hago tiempo aquí, tío No salta, tío Qué perro verde esta gente, tío No entiendo nada más Lo bloqueo Cuidado, está ahí Cuidado la escuadra Joder, Widi Widi, me estás tocando los huevos, Widi, eh De verdad, tío ¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada Sale todo Mira ese bloqueo ¿A qué cuento viene, tío? Y este a 100 por hora Vale, tío Bueno, hay tiempo Qué espectacular Adri, muchas gracias por el Prime, tío Adrián Ponce Muchos gracias por la pavilla Por si van a petar o algo Porque estos Claro Vamos a focus Vamos a focus ¿El plágano? No hay algo, tío Ay, qué pena 10 de bus y rebota súper fuerte, tío Hay tiempo aún, pero... De verdad, porque pasa todo lo malo ahora No entiendo nada Escribe este No sé Muchas gracias Adrián por la sub Y... Code, muchas gracias, tío Por esa sub también, tío Cansito por ese Prime Te agradezco, bienvenido Me acompaño, va Buena, venga, va, hay tiempo Ay, de verdad, qué ascazo, eh Es que no entiendo qué están haciendo, tío Qué raro, macho Y le sale todo, que es lo peor Voy yo Buena, voy a esperar Venga tú Corto yo, pida Nitro ¿Es tuya? Bien, bien esperado No sé dónde está el tío Va a pushear Voy yo Tienes tiempo Tengo 40 atrás tú y yo ¿Te ha comido? Creo que meto Qué bueno, qué bueno Joder, tío Vamos Bueno, no estoy haciendo mucho este partido, la verdad Cuidado la demo, voy normal, eh Sí, sí, voy a abrirme para la derecha No lo hacen Ha hecho el fake Tío Nitro Tengo 8 de Nitro Tíralé y... Sí Ya está, nice Se va Se va Lo que voy tú ya Cuidado Es donde está, me ha asustado, la verdad Se va Mierda, me ha petado Ha aparecido aquí contigo De la otra le peto Tengo 0, eh Acaba para hacer este Voy yo Pico la si puedes Uy, sí Lo he chocado Piro el de alante Ya pido este A tiempo Te he rushado por la pared Caigo Te ha bloqueo Va a caer él también Cojo patch Voy otra Estás fallado tú Uff, no me esperaba Voy para el Nitro Y para atrás Me va a pasar ¿Tú ya? Voy, sí Bueno, no puedo, no puedo Tengo que darle otra Oh, qué close ¿Me tiro? ¿Te la gano? Sí, sí Intento pushear Voy a dejar caer, no Vale, la dejo medio delante Sí, intento ¿Cómo puedo? De hecho la gana Ya está, no tengo nada No tengo nada Ok, ok Acompaña Mira la demo, eh Vale Ya, pueden volver a hacer Vale, además han hecho el fake Hacen otra vez el fake Tienes tiempo No han ido No, no hace prision No hace prision ¿Ahora? Vale, está bien ¿Llegas? Sí Nice Me cao por medio Tiempo, no te va a nadie No te va a nadie Se va ahora Ha ido un poco La bloqueo Robo el boost Robo, es buena Está ahí Llega el otro Ahí para atrás A la izquierda Sigue el pepo Amedio Bueno, he chutado Es buena, es buena Es muy buena Creo que me... Llega, tío Me espero a que vuelvas ¿Puedes entrarle o algo? Petar de... Sí, la corto ¿Tuyo? Tiempo, eh Solo, solo tiempo Buen tiro Llega Wibi Puto Wibi de mierda No me ha aparecido No llego, eh No llego Dentro yo Estoy atrás Estoy atrás Cuidado Suerte Muy buena Otra Hago fake Me espero Te va a petar Ve rápido Bien, otra Venga, folladón Vamos, vamos Ahí está Ganándose el top 10 Let's go Vamos el top 10 del mundo No Uff Igual flip ahí, la verdad Era chungo volver a agarrarla ahí A ver Hay que enseñar Espera, no busquen, eh Hay que enseñarlo No, subo al top... No, al top 9 Top 9 Vamos Sí, sí, ahí está Top 9 del mundo Subtitulado Fácil Subtitulado Subtitulado Subtitulado